Hola, muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a Cuadrando la Caja, un espacio para debatir y reflexionar sobre la economía cubana. Esta noche estaremos conversando de un tema interesantísimo, la relación entre la economía y las nuevas tecnologías. ¿Cómo impactan las nuevas tecnologías, digamos, en el desarrollo económico? ¿A qué le llamamos industria 4.0 o la economía del saber? ¿Cómo se interrelaciona eso en nuestro país? De ese y otros temas estaremos dialogando hoy encuadrando la caja para hacer un encuadre diferente. Mi nombre es Oscar Figueroa Reynaldo y enseguida comenzamos. Y para dialogar sobre economía y las nuevas tecnologías, les presento enseguida a mi panel de esta noche. Tengo el placer que nos acompañe nuevamente en el programa Cuadrando la Caja al doctor Agustín Laje, quien es experto en ciencia y tecnología. Muy buenas noches, profe. También tengo el placer que nos acompañe hoy en Cuadrando la Caja a Tercer González Moreira, quien es el director de ciencia, técnica e innovación del medio ambiente del Ministerio de Agricultura. Buenas noches, profe. Muy buenas noches. Y también nos acompaña en el programa Ernesto Valle Martínez, quien es el director general de informática del Ministerio de Comunicaciones. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, presentado nuestro plan de la noche, les invito a ver un material sobre lo que se relaciona a la industria 4.0 y enseguida regresamos. ¿Qué es la industria 4.0? Cuando pensamos en la revolución industrial, pronto nos viene a nuestra mente las máquinas de vapor y los conceptos que aprendimos en la escuela. Pero está claro que la industria se ha ido renovando durante los últimos siglos, trayendo innovaciones tecnológicas a una velocidad cada vez más rápida. Actualmente estamos en la cuarta revolución industrial, ahora con todas las producciones digitales en la que la inteligencia artificial, los robots y la carrera por los datos están más presentes que nunca. Las tecnologías de la industria 4.0 traen un avance sin precedentes en relación a hombre versus máquina, con una producción más autónoma y ágil, basada en datos e información. Y luego de apreciar este pequeño material viene una pregunta, hacerte una pregunta. ¿Se podría hablar hoy de desarrollo económico sin nuevas tecnologías o viceversa, nuevas tecnologías sin que haya un desarrollo económico, profe? Yo te diría no solo que se podría hablar, es que hay que hablar, hay que hablar. A pesar de la situación económica que todos conocemos, que en este mismo panel lo hemos discutido en otras ocasiones, pero precisamente nosotros tenemos que enfrentar esa situación reindustrializando el país con tecnologías de la cuarta revolución industrial. A cualquiera le puede parecer que estamos hablando de una cosa muy técnica o de una cosa extraña, pero no nos olvidemos que el polo científico de la biotecnología lo hicimos en el 92, fue el año que desapareció la Unión Soviética. Y si no lo hubiéramos hecho no hubiéramos tenido las vacunas con las que enfrentamos la COVID y después a principios del 2000 fue la Universidad de Ciencias Informáticas, también un momento difícil. Y si no lo hubiéramos hecho no tendríamos hoy el desarrollo de la transformación digital de la economía del país. Es decir, las cosas tecnológicas hay que hacerlas cuando hay que hacerlas. Y bueno, ¿de qué estamos hablando en esta ocasión? En esta ocasión ustedes vieron el material que decían cuarta revolución industrial. ¿Por qué le llamamos eso cuarta revolución industrial? Bueno, se llama así en el mundo, ¿no? Porque hay una primera revolución industrial que es de 1700 que es la máquina de vapor. Y hay una segunda revolución industrial que es de la primera mitad del siglo XX que es el petróleo y la electricidad. Y hay una tercera revolución industrial que es la segunda mitad del siglo XX, que es internet y las microcomputadoras. Y ahora estamos en el siglo XXI en una cuarta revolución industrial. Una cuarta revolución industrial que viene de la mano de inteligencia artificial, robótica, por ahí hay una laminita que me imagino que la estén poniendo ahora los sensores, la impresión tridimensional, las técnicas de almacenamiento de energía, el manejo de macrodatos. Es decir, todas estas tecnologías conforman la cuarta revolución industrial. Esta revolución industrial es un desafío para los países de ese mundo. Es un desafío para los países de ese mundo. No es el único desafío, pero es un desafío. Y este desafío de industrializar con una industria que ya no es la industria de los hornos y la chimenea. Es decir, es otra industria. Más basada en la ciencia. Y que viene al mismo tiempo del reto de la globalización, que significa que en las economías cada vez una fracción más importante del producto interno bruto hay que hacerle en el mercado exterior. Realmente, porque el mundo cada día está más interconectado. Está más interconectado y además porque toda esta tecnología tiene mucho costo fijo. Es decir, tú tienes un costo de desarrollo tecnológico y ese costo fijo tú nada más que lo puedes hacer económicamente, digamos, rentable si tienes una cifra de facturación muy alta. Es decir, que estas tecnologías no se retabilizan o se retabilizan mal en el mercado doméstico. Hay que rentabilizarla en el mercado exportador. Hay que hacerle frente a eso. Y esos dos desafíos, cambio tecnológico y globalización, vienen juntos. Como ahora, permíteme hacer dos aclaraciones antes de que los compañeros intervengan. La primera es que Industria 4.0 no es lo mismo que informatización. La Industria 4.0 utiliza la informatización, pero no es lo mismo que informatización. La Industria 4.0 tiene que conectar con la producción material, producir bienes y servicios. Esa es la primera aclaración. Y la segunda aclaración importante es que la Industria 4.0 no es la biotecnología. Es uno de los temas que después vamos a ver. Es un componente de eso. Exactamente. Pero son todas estas tecnologías que estaban ahí en la lámina y que yo las he ido describiendo. Entonces, vamos a ver cómo estamos en diferentes espacios del universo económico del país entrando a esas tecnologías, que me imagino que sean lo que los compañeros de aquí de la Agricultura y del Ministerio de las Comunicaciones nos van a explicar. Le paso la batuta a Ballín. ¿Cómo se relaciona entonces esto? Podríamos hablar de una cosa sin la otra y en un mundo donde tanto las tecnologías tienen este gran peso, ¿cómo lo ves? Bueno, apoyando un poco lo que decía el profe Agustín, realmente el desarrollo tecnológico se acompaña del desarrollo económico siempre que existan las bases de conocimiento necesarias para eso. Y creo que es algo que nuestra nación desde los años 60 con la campaña de alfabetización puso un paso adelante en ese saber hacer que tiene la nación. Un ejemplo de esto es, nosotros presentamos indicadores que eran muy bajos una vez que pudimos darle la facilidad y el acceso a todos los cubanos y a todas las industrias cubanas al acceso a internet, por ejemplo, el crecimiento del 2018 hasta la fecha ha sido un crecimiento vertiginoso. Y también se ha visto como han proliferado un grupo de plataformas que tributan a esta industria del conocimiento y más allá de eso empiezan a existir un grupo de soluciones, un grupo inclusive de contenidos que se generan y se comercializan en este entorno. Pienso que esa capacidad lograda, como decía el profe, por aproximaciones sucesivas en las que hemos ido trabajando a pesar de las dificultades que enfrentamos, que no son un secreto para nadie, hemos ido llegando poco a poco a estar en muchos de estos aspectos en línea con el mundo o por lo menos tener la capacidad de saber hacer que nos permita enfrentar los desafíos de esta nueva era. En este último periodo, después de la COVID, hubo una, como diríamos, una maximización del acceso de las personas y el uso en función de introducir elementos económicos dentro de la vida, es decir, cómo resolvía cuestiones que eran económicas inclusive a nivel de núcleos familiares y eso ha sido un elemento importante y que de hecho nos ha puesto actualmente en una posición más favorable. Y en el caso de la agricultura, estamos hablando de, en el caso de nuestro país, que tiene muchísimos desafíos sobre todo desde el punto de vista productivo, pero que evidentemente también la propia productividad del campo ha estado marcada por el auge de nuevas tecnologías a lo largo de la historia. Así es, y yo creo que es muy importante también resaltar lo que decía el profesor Agustín, ¿no? Si pudiera parecer una contradicción y de alguna manera alguien puede decir una locura que en el momento actual que atravesamos una crisis económica profunda y que la agricultura la siente con mucha fuerza y nos afecta, ¿no? Que estemos hablando de temas de nuevas tecnologías y demás. Yo creo que es que hay que entender primero que para lograr desarrollo, para lograr éxito, es muy importante comprender las realidades tecnológicas y económicas del momento en que se vive y poder plantearse el futuro, ¿no? Hay algunos pensadores, yo coincido, Carlos Mar no hubiera logrado ser el hombre más audaz de su momento si no hubiera estudiado con profundidad y hubiera comprendido aquellas realidades tecnológicas de aquel momento y el comportamiento humano, las experiencias humanas y hubiera mirado hacia adelante. Y nuestra historia está llena de ejemplos en los que el comandante en jefe, en momentos muy críticos que atravesaba el país, pues desarrolló ideas soñadoras que hoy dan resultados tan buenos como vio Cuba Pharma o como lo fue también la UCI. A esto hay que sumarle que la agricultura, no solamente en Cuba, ¿no? En el mundo entero, enfrenta problemas muy serios como es el tema cambio climático que cada día se hace más evidente y estamos llenos de ejemplos que nos golpean permanentemente en la agricultura. La falta de mano de obra y en un país como el nuestro que tenemos una situación demográfica tan compleja también es un problema muy serio que en la tecnología encuentra muchas de sus soluciones. Todos los problemas medioambientales, la disminución de la fertilidad de los sueros, la cantidad de plagas que aparecen y que comienzan a proliferar, hacen que si usted en momentos, a pesar de la crisis que tenemos, no mira a cuáles son estos contextos tecnológicos que están surgiendo, cuáles son las experiencias del hombre que desarrolla en otros escenarios y bebe de ellos para construir un verdadero proceso innovativo en la agricultura, pues no va a poder entonces ni hoy ni en el futuro inmediato tener una mayor productividad y al final lograr esa soberanía y seguridad alimentaria que tanto necesitamos. Y que ese desafío en cuanto a innovación tecnológica y también de nuevas tecnologías en la evolución de la economía tiene un plus cuando tú eres un país subdesarrollado como Cuba. O sea, ¿qué desafíos enfrenta también este tipo de países? En el caso nuestro también se suma el tema del bloqueo, el impacto tan duro que tiene el bloqueo económico, esta propia crisis que varios de ustedes ya han mencionado. Pero desde el punto de vista de un país subdesarrollado, ¿cómo uno puede introducirse en ese mundo y realmente estar al alcance? Porque realmente a veces la tecnología lo que hace es crear más brechas en vez de cerrarla. Sí, por supuesto. En otro programa aquí mismo yo he presentado una lámina de cómo primera, segunda, tercera revolución industrial lo que han hecho es ampliar la brecha de Producto Interno Bruto por Habitante entre los países ricos del norte y los países del sur global. Y ese es el problema que tenemos que enfrentar. Ese problema hay que enfrentarlo con capital humano y ese problema hay que enfrentarlo también con empresas que hagan su economía con estas tecnologías. Nosotros tenemos que tener empresas que se basen, lo que llamamos empresas de base tecnológica, empresas que se basen, no son las empresas que estamos acostumbradas a ver con muchas chimeneas y con muchos gastos petróleos, sino son empresas basadas en esto. Y estamos ahora en un proceso de identificar los colectivos que tenemos en este país que están sembrando semillas en este campo, que existen y que están ahí. La gente lo tiene que saber. Y hacíamos un inventario, el último inventario que hicimos, identificamos 97 grupos en diferentes universidades, empresas que están sembrando tecnologías que son tecnologías de la cuarta revolución industrial. Entonces, Bahín, ¿tú crees que aunque seamos un país pobre, aunque seamos un país subdesarrollado, un país que enfrenta el bloqueo, ¿es posible hablar de estos temas en la Cuba de hoy? Claro, a ver, no solo es posible. O sea, en Cuba y en otros países subdesarrollados. No solo es posible, es necesario. Porque, a ver, mientras mayores dificultades se tienen, uno tiene que buscar los métodos para que las tecnologías que tenemos a nuestro alcance sean cada vez más eficientes. Y aquellas pocas tecnologías a las que podamos acceder en algún momento, que sean de punta, tener la capacidad y el conocimiento para poder utilizarlas. Y yo creo que sí. A ver, y los hechos lo demuestran. El Parque Científico de La Habana, por ejemplo, confluyen allí un grupo de entidades estatales y no estatales. Inclusive ahí se gestan entidades de base tecnológica, que fue un aporte nuevo que se han hecho con mucha rapidez. Y han presentado un grupo de soluciones que son realmente avesadas para Cuba. Uno dice, bueno, ¿y cómo lo han hecho? Pues bueno, sí. Y han incursionado en sectores como la agricultura, el sector financiero, hasta los drones. Es decir, cuestiones en las que uno no tenía mucho conocimiento. Esto igual, el tema de las tecnologías aditivas han sido un complemento, porque hay que entender que la tecnología en sí no es una solución, pero sí es un medio sobre el cual se pueden desarrollar varias ramas del conocimiento. Y en las tecnologías aditivas realmente se han construido a partir de las soluciones, es decir, las soluciones informáticas de saber hacer en este sentido, y el conocimiento que se tiene como en los centros de Seneuro, el Centro de Estudios Neurologos, de NeuroCinx, ahí se ha podido tener soluciones y prototipos que realmente no teníamos acceso. Y ello eleva la calidad de las operaciones quirúrgicas, los diagnósticos. Son cuestiones que realmente impactan de manera positiva en la Cuba de hoy, fíjate, como decía, esto da una posibilidad de tener acceso a cuestiones que hoy se usan en el primer mundo, y las tenemos acá en este nivel. Y eso realmente es un gran aporte en la agricultura. También se han desarrollado soluciones asociadas al control de origen. En el caso del café se está haciendo, en otros cultivos. Y eso tiene una perfecta implicación con el mercado internacional. ¿Y qué otros desafíos entonces enfrenta un país como el nuestro en materia tecnológica para el desarrollo de su economía? De eso estaremos hablando en el segundo momento, pero vamos a escuchar al gurú de Jatibonico con su opinión, y enseguida regresamos al programa para debatir de economía y nuevas tecnologías. La edad de piedra fue inicio, con la de bronce después. Crear una y otra vez ha sido humano ejercicio, siempre para beneficio de toda la humanidad. En edad tras otra edad, la nueva tecnología dándole a la economía mayor productividad. Bueno, hay que darle a la economía mayor productividad. Evidentemente, las nuevas tecnologías tienen un impacto grande en aumentar la productividad con lo mismo que teníamos, hacerlo mucho mejor. Pero en el caso cubano, siempre cuando hablamos de estos términos de nuevas tecnologías, se habla de la informatización de la sociedad, después de la transformación digital. Y el profesor Lajero decía al principio, eso no es industria 4.0. No solo eso. No solo eso. La industria 4.0 es un escalón muy superior. Realmente, ¿cómo no confundir esa terminología? Y uno pensará, bueno, pero si todavía a veces estamos trabajando en digitalizar cosas muy básicas, ¿cómo podremos estar hablando de otros 4.0 en el país? ¿Y qué pasos tenemos que estar dando reales ya en Cuba para hablar del sostén? La industria 4.0 es un concepto que atraviesa todos los sectores de la economía. Unos más, otros menos, pero todos los sectores. Y usted decía que en la interacción con diferentes organismos para identificar, hay cosas muy interesantes que se están haciendo. Déjame ponerte algunos ejemplos. Por supuesto que no voy a leer aquí la listica de los 97 proyectos que tenemos identificados, pero el Ministerio de Industria, la industria electrónica tiene un proyecto de edificio inteligente, ¿no? para el manejo de edificios con técnicas avanzadas de informatización. Energía y mina, el MINEN, es decir, la ATI, la Puerza de Tecnología de la Información del MINEN, bueno, ellos tienen un proyecto de estaciones de acumulación de energía y tienen un proyecto de, que ellos le llaman computador de abordo, que es la computadora de los medios de transporte. Eso está funcionando hoy, ¿no? En el Ministerio de Informática hay una plataforma de telemedicina que puede ser un cambio de fondo de los servicios de salud. Hay un proyecto de agricultura de precisión. Me imagino que Terce va a hablar de eso después. La Universidad Central de Villa Clara tiene un proyecto de materiales de la construcción, nuevos materiales con nuevos tipos de cemento, ¿no? De alta tecnología. En la Universidad de La Habana está el proyecto de los racinosteroides, de la cebolita, ¿no? En Biofísica Médica en Santiago tiene un proyecto de nuevos equipos médicos. El Centro de Estudios Avanzados del Sisma está desarrollando bioestimulantes para la agricultura. En AICA, en Biofama, en AICA estamos implementando un concepto que le llamamos la fábrica inteligente, que es una fábrica, puede ser de cualquier cosa, puede ser una fábrica de zapatos, ¿no? Pero es una fábrica con equipamiento informatizado, con sensores para la detección de datos, con toma de decisiones, con el manejo de esos datos. Eso está ocurriendo hoy. Ese IGB tiene su proyecto de semilla transgénica, maíz transgénico, soya transgénica, a Cuba tiene el proyecto de biofertilizante, de alta tecnología, ¿no? De vitroplantas, de alta tecnología. Esas son siembras. siembras. Algunas de ellas serán en algún momento grandes fábricas. Por el momento, ¿no? Son pequeños emprendimientos. Pero es la siembra que tenemos que cultivar ahora. Por ahí tenemos que comenzar. Y el mensaje que les quiero decir a la gente que estoy oyendo esto es que esto no es para mañana, ¿no? Estas cosas están funcionando hoy, ¿no? Por supuesto, la industria de alta tecnología es una industria basada en nuevos productos, nuevos servicios. Algunos salen bien, otros no salen bien. La ciencia es así, ¿no? Pero tenemos la posibilidad de desplegar el surgimiento de empresas basadas en esa tecnología y por ahí viene el camino de la industrialización en el siglo XXI. Pero, ¿estamos en condiciones para avanzar en eso cuando todavía, por ejemplo, estamos hablando todavía de 3G, 4G, que si la conexión se cae, que si, ¿cómo hacerlo? Bueno, como te decía ahorita, el contexto es complicado, pero no por eso podemos detenernos. Y todo gran paso empieza por un pequeño paso, y considero que lo que sí tenemos es que aprovechar al máximo las tecnologías que hoy tenemos. De eso se trata. Es decir, podemos aspirar a tener más el cubano por su conocimiento y el acceso y el acceso que tiene hoy Internet que expande, como es lógico, la capacidad de análisis. Uno está a la altura de lo que en el mundo se está usando en eso. Es decir, quien ve ahora este programa va a entrar y va a decir que es Industria 4.0 y entonces puede alguien decir, bueno, se han vuelto locos, ¿no? Pero no es así. Es decir, tenemos que dar, todo empieza por el primer paso y los ejemplos que está diciendo el profesor son ejemplos reales, han resuelto cuestiones trascendentales y muchos de ellos, como decía ahorita, nos ha permitido acceder inclusive a mercados en el exterior que constituye, como igual decía, la manera de globalizar los resultados, que es una de las formas. Un principio que nosotros estamos divulgando como parte de la campaña de comunicación para la transformación digital es que no es ya la etapa de informatizar, de digitalizar las cosas, avanzamos y consideramos que teníamos las condiciones para empezar en la transformación digital que va más allá, es modificar los procesos, es pensar lo digital de una forma diferente. Por tanto, muchas de estas instituciones han ayudado en la transformación de ese pensamiento, inclusive las organizaciones desde el punto de vista estructural están cambiando. O sea, que la transformación no solamente tecnológica, sino una transformación cultural que es mucho más profunda y más compleja. Y gerencial desde el punto de vista empresarial, como es lo que uno, cuando quiere una visión a partir de esto, hay empresarios nuestros que ya tienen una visión de la producción, poniendo el ejemplo de AICA, ellos manejan la producción prácticamente desde la computadora y saben en los procesos cómo funcionan, qué se puede hacer y cómo impactan. Y un poco lo que decía la industria 4.0 viene a ser un elemento desde el punto de vista industrial de convergencia tecnológica. Ahí todas las tecnologías se ponen en función de la producción y de la eficiencia de esta producción. Por tanto, las vías de acceso tienen que ser necesarias. para darte datos, nosotros no estamos mal en usuarios de internet por un millón de habitantes. Tenemos un montón de problemas, pero ese indicador no estamos mal en ese. Y no estamos mal en el indicador, por supuesto, de graduados universitarios por un millón de habitantes. Bueno, esas dos cosas tenemos que poner en la junta y eso tiene entonces que impactar en la fabricación de material, en la construcción, en la industria, en la agricultura, en la producción de alimentos, en la producción material. Ese es el momento en que estamos ahora. ¿Cómo se concreta eso en la tierra? Porque todo, bueno, estamos hablando de industria 4.0, de máquinas que hacen las cosas solas o casi solas. Ahorita vamos a estar hablando de inteligencia artificial, pero la gente dirá, bueno, en este programa se ha hablado muchas veces de la producción de alimentos y cuando uno va al mundo, uno ve maquinitas ya robots que están pasando por los campos, recogen la manzana sola, la hecha en una cesta y casi le hacen todas las cosas que hay que hacerle. En el caso cubano, donde hay tantos desafíos en el campo, donde sabemos que hay la mano de obra también ahora es un problema, los fertilizantes, ¿cómo podemos avanzar? ¿Cómo la ciencia puede avanzar y estas nuevas tecnologías apoyar la agricultura y un tema tan vital como es la alimentación del pueblo? Yo creo que lo más importante, Oscar, primero es estar claro de que el momento en que estamos ya hay un impacto importante de esta ciencia, de esta tecnología en la agricultura. Impacto, lamentablemente, no siempre es reconocido. Yo digo que hay un, bueno, lo intercambiábamos antes, hay un mito alrededor de la agricultura de que el impacto de la ciencia agrícola es muy bajo. Yo digo, para ser justo, digo siempre que ese mito tiene el 50% de realidad y 50% de no realidad. Si en las condiciones actuales que todos sabemos que por los problemas económicos que tenemos nuestra agricultura no dispone de los insumos necesarios que son muy importantes para poder producir como diésel, fertilizantes, plavicidas, piezas de repuesto y demás, aún en esas condiciones tenemos todavía producción de alimentos insuficiente, pero aún en esas condiciones tenemos todavía producción de alimentos. Usted sale al mercado y encuentra boniato, plátano y demás. Eso primero que todo, bueno, primero que todo hay que reconocer que es gracias a nuestros productores. Primero que todo es por el compromiso de los productores cubanos que tienen bajo, sobre sus hombros la gestión del mayor por ciento de la tierra en Cuba y yo con mucho orgullo digo que tenemos un productor muy comprometido, un productor muy susceptible al nuevo conocimiento y para mí el que no ponga al productor en el centro de la atención comete un gran error que tiene costos muy altos. Yo siempre digo que nosotros existimos porque existen productores y siempre digo también que el que más sabe es el productor. Los científicos sabemos mucho de algunas cosas. Quien integra todo eso en la realidad es el productor. Entonces, si tenemos comida es primero que todo a ese compromiso, a ese productor y después a que ese productor ha recibido con reconocimiento o no, conociéndolo o no, pero ha recibido resultados de la ciencia, la tecnología, y la innovación que le permiten en las condiciones actuales poder producir alimentos. Nuestros investigadores han tenido entre sus modelos de trabajo escenarios de poco nitrógeno, de poco fósforo, de altas temperaturas, de mayor incidencia de plagas que permiten que en las condiciones actuales tengamos producción de alimentos. Además también de que se han logrado también desarrollar una cantidad de bioproductos que han jugado un papel muy importante con la visión de nuestro comandante en jefe que desarrolló los centros productores de estos bioproductos con condiciones muy artesanales pero muy buenas que funcionan muy bien en una red por todo el país. Entonces, sí, hay un impacto importante hoy, no siempre reconocido, no siempre visible, pero yo digo que sí hay un impacto importante. Ahora hay una parte en la que hay mucho por hacer para que impacte y yo digo que es transformar toda esta tecnología y todos estos resultados e innovaciones reales en el territorio. La agricultura por lo general trabaja en sistemas abiertos donde hay muchos intercambios. Está el hombre, está el medio ambiente, está la sociedad y demás. Yo siempre pongo un ejemplo de que usted tiene un gran problema de que necesita producir huevos y yo busco a un buen mejorador avícola y él le hace la mejor gallina del mundo para sus condiciones y yo se la regalo y eso no es suficiente para que usted produzca huevos. Usted necesita una jaula, usted necesita comida, usted necesita medicamentos, usted necesita aprender a manejar esa gallina, usted necesita un grupo de factores y después también tiene que manejar entonces las incertidumbres y algo muy importante, tiene que estar motivado para producirlo porque si usted no está motivado por producirlo pues se come la gallina y no produce huevos y nada más. Así que hay muchos factores que influyen a la hora de que un resultado de la ciencia o una tecnología se logre transformar en una innovación real que dé un resultado positivo en el caso de la agricultura. Por eso a mí me gusta decir que el proceso de innovación de la agricultura más que todo es el proceso de construcción de la solución de un problema en el cual hay que involucrar a diversos actores para que se apropien de todo lo necesario para construir esta solución y en ese proceso de construcción de la solución del problema se bebe de la ciencia pero no solamente de la ciencia. También hay que tener en cuenta otros factores. Y el profe Laje mencionaba hace unos minutos por ejemplo el caso de la Universidad Central de Villaclara que ahí hay varias innovaciones cuando habla de la tecnología se habla de la agricultura de precisión y hay otros temas interesantísimos. Lo importante es que esos temas que están en la Universidad Central de las Villas hoy se extienden. Están los temas de la agricultura de precisión. La Universidad Central de las Villas trabaja mucho el procesamiento de imágenes para identificar enfermedades que permitirán la aplicación sitio específica con drones que ahí se encadenan geocuba y también se empalaba con los resultados que tiene con la agricultura de precisión. Pero también en la Universidad Central de las Villas tenemos el Instituto de Biotecnología de las Plantas donde se han desarrollado los temas de embriogénesis somática para la producción de vitroplantas de plátano y hoy hay MIPIMES estatales nuestras se han transformado biofábricas de la agricultura que antes eran brigadas el modelo de gestión no les permitía hacer nada se han transformado en MIPIMES estatales que están introduciendo esa tecnología y van por un muy buen camino probablemente en algunos años ya puedan exportar también vitroplantas que les permitan reaprovisionarse para lo que tienen que hacer y poder lograr un mayor impacto en la producción del país. Hay varios ejemplos que se pueden discutir. ¿Y qué desafíos a futuro tiene entonces este mundo de nuevas tecnologías y del desarrollo económico para el planeta? Estamos hablando de inteligencia artificial se habla de conexión o hiperconexión 5G ya prácticamente en algunos puntos del planeta la mirada está concentrada ahí y entonces vamos a ver este pequeño material que nos habla sobre esos desafíos y seguimos debatiendo encuadrando la caja. Existe el riesgo de que los sistemas de inteligencia artificial eliminen a los humanos. Debido al envejecimiento de su población Japón enfrenta problemas muy graves. Quiero resolver estos problemas. ¿Podemos controlar estos sistemas? ¿Podemos asegurarnos de que entiendan algo o de que observen valores humanos cuando los hayan entendido? Amo estas tecnologías. Me gustaría desarrollar tales tecnologías para realizar una contribución a la humanidad y a la sociedad humana. Incluso los sistemas nerviosos del cerebro pueden conectarse con el ciberespacio. Esta tecnología evoluciona rápidamente. No sabemos cómo funciona ni cómo funcionarán los sistemas futuros. ¿Será seguro lo que se desarrolle? Esta inteligencia artificial reconoce que los seres humanos son uno de los seres vivos importantes. Este pequeño grupo está desarrollando tecnologías poderosas de las que sabemos muy poco. Las preocupaciones de la gente acerca de que la IA generativa acabe con la humanidad surgen del temor de que, si no se controla, la IA podría potencialmente desarrollar capacidades avanzadas y tomar decisiones que sean perjudiciales para los humanos. Mientras el mundo lidia con las implicaciones de este campo en rápida evolución, una cosa es segura, el impacto de la IA en la humanidad será profundo. Indiscutiblemente, el impacto de la IA será y ya es profundo hoy en la actualidad. Siempre que se mira este fenómeno es el enfrentamiento hombres versus máquinas. Y incluso hoy ya, cuando vemos los artículos más catastróficos, es, bueno, ya se está hablando incluso de que la IA va a desplazar a millones de personas en el sentido de que va a dejar sin trabajo a muchas personas, sobre todo la parte más creativa. Es así, ¿cuánto puede influir hoy la IA y otras nuevas tecnologías que se están introduciendo en este mundo realmente? ¿Y cuánto puede ser aprovechado eso por la economía? ¿Y cuánto puede aumentar la productividad económica? Vamos a pedirle a Bajín que desarrolle eso, que eres el experto en eso. Bueno, los temas de IA bueno, uno casi aprendiendo, ¿no? Porque realmente todos estos componentes nuevos que hoy se develan, aunque llevan varios años de investigación ya, muchos años de investigación, donde Cuba igual, desde hace varios años también, el sector académico de la salud, se trabaja mucho en los componentes de inteligencia artificial en Cuba, es decir, hay un saber hacer sobre cómo funciona, el hecho de que actualmente las grandes empresas del mundo empezaron a comercializar de alguna manera estos avances a través de la inteligencia artificial generativa, realmente han levantado las alarmas. nosotros desde el punto de vista de habilitar la capacidad de poder trabajar con la inteligencia artificial lo vemos desde el punto de vista positivo, es decir, hay que ver todos los aportes que puede tener la inteligencia artificial. Constituyen profundos retos, profundos retos para el sostenimiento de cuestiones como la educación que ya cambia, han sido mucho los debates en el sector académico en este sentido porque ya la inteligencia artificial provee de un conocimiento que antes descubría el estudiante como el maestro, ahora se maximiza ese conocimiento y lo que hay que aprender entonces es a cómo el estudiante realmente incorpora la inteligencia artificial como un elemento de aprendizaje y logra entonces saltar la brecha ya con un sentido más bien creativo. Pero incluso las normas APA ya hoy ya reconocen la inteligencia artificial entre las fuentes de información para una tesis o para una investigación. Exacto, siempre, ahí lo mejor es que tenemos ya un saber hacer y tenemos que ir creando nuestras propias herramientas para un poco validar la fuente donde se capta la información. Pues realmente la IA tiene un banco de información donde capta los datos y emiten un criterio sobre cualquier cosa que le preguntemos. eso es en el plano del descubrimiento del descubrimiento como digo yo del inteligencia artificial pero bueno nosotros lo vemos mucho más profundo a ver desde hace muchos años varias empresas la UCI y Sostel han estado trabajando en el uso de varios algoritmos de este tipo para reconocimiento de imágenes y poder evaluar ciertos diagnósticos asociados a la salud y como eso existen otras áreas de aplicación en el país donde también se han hecho investigaciones en este sentido como es lógico la inteligencia artificial conlleva el uso es decir para lo que estamos viendo lo que se ponía aquí llevado el uso de grandes volúmenes de datos y un uso de la computación de una alta computación a la que nuestro acceso es limitado por tanto tenemos que buscar con las herramientas que hoy tenemos los algoritmos que crean nuestras empresas poder hacer un uso de la inteligencia artificial a partir de todos los datos que hoy en Cuba tenemos y bueno es un proceso que paulatinamente irá introduciéndose y los cubanos irán consumiendo de los servicios que presta esto sin darse cuenta como digo yo de muchas de las cosas que a veces cubanos decían no hemos avanzado nada bueno vamos a tirar una foto como estábamos en el 2012 por ejemplo o en el 2014 para decir en 10 años cómo estamos y realmente los cambios han sido bastante fuertes en la inteligencia artificial como es lógico el manejo ético de la inteligencia artificial constituye una de las brechas a las cuales se le da mucha atención de hecho ahora está funcionando una cumbre en Uruguay de la UNESCO sobre este tema en específico donde los países de la región buscan un consenso sobre el uso ético de la inteligencia artificial otras grandes potencias en el mundo consideran que eso no debe ser es decir un poco buscando que se siga el desarrollo de la inteligencia artificial y bueno después en los ámbitos donde debe ser regulado se haga pero en realidad el no uso de la inteligencia artificial como mismo defendemos el no uso del ciberespacio con fines de guerra tampoco consideramos que tampoco debe ser utilizado la inteligencia artificial con fines para la guerra siempre hemos hablado digamos que el impacto se ha medido ya el impacto digamos de las nuevas tecnologías sobre todo el internet en el PIB de los países yo creo que en unos años seguramente el año que viene ya habrá informes en el mundo diciendo el impacto que ha tenido la inteligencia artificial o estas nuevas tecnologías en el producto interno de los países porque evidentemente esta automatización y esta revolución digital también tiene un impacto en esa productividad de los países y eso me lleva a la siguiente pregunta evidentemente para manejar la inteligencia artificial para tener acceso o hacer un mejor acceso a estas nuevas tecnologías hay que crear nuevos saberes profe Agustín esos saberes cuáles son cómo se llega a ellos y estaremos en Cuba listos para hacer ese cambio esa transformación estas transformaciones rápidas que ocurren en el mundo primero estos son desafíos mundiales porque nosotros a veces tendemos a cubanizarlo todo y eso es porque el poder popular de tal lugar no 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 estos son problemas que son problemas del mundo nosotros podemos incorporarnos mejor o peor depende de nosotros pero son problemas que todo el mundo tiene y nosotros tenemos como decía decíamos antes en la intervención anterior tenemos un piso de partida que no es malo eso hay que eso hay que entenderlo así porque tenemos un piso de partida ah por supuesto tenemos desafíos y los desafíos son desafíos los desafíos es algo que bueno te puede salir bien regular o mal lo que te sale mal seguro es si no enfrentas el desafío eso si te sale mal seguro yo quería subrayar dos ideas la primera idea es que estas tecnologías tienen que conectar con las exportaciones y con la inserción de la economía cubana en la economía mundial no lo podemos manejar con la idea de un proceso 100% presupuestado que se va a realizar solamente por su impacto nacional cuando pensemos en una nueva tecnología tenemos que pensar inmediatamente cómo la vamos a conectar con la economía mundial y la segunda idea es que esto se hace con un nuevo tipo de empresa hay que desplegar un nuevo tipo de empresa que ahí tiene que tener un papel muy importante las MIPIMIs estatales exportadoras y de orientación tecnológica exportadoras y productivas y para producir cosas no para comprar y vender para producir cosas bienes y servicios y este tipo de MIPIMI tenemos que desplegarla y el país está construyendo bases jurídicas para hacer eso pero la base jurídica es la mitad de la historia la otra mitad es los hombres que quieran utilizar esas bases jurídicas para desplegar una industrialización del país a tono con la cuarta revolución industrial esos son los ejemplos concretos la función de la base jurídica de construir motivación construir motivación es decir las leyes tienen una función de fomento no solamente una función de regulación es que tenemos que fomentar eso muchas veces lo hemos hablado en el programa que a veces nos concentramos mucho en regular y pocas veces en fomentar la propia industria pero solamente me quedan dos minutos Terce díganme sus ideas acerca de lo que estamos muy rápido yo pienso que es importante dejar claro también ya que hablábamos de inteligencia artificial que el escenario de inteligencia artificial demanda de un ser humano con una mayor preparación que algunas personas piensan lo contrario demanda de un hombre que estudie más que lea más que esté mucho más preparado indiscutiblemente las potencialidades en la agricultura son muchas y hablamos de procesamiento de imágenes pero también permite procesar grandes volúmenes de datos que nos puede ayudar a manejar mejor la incertidumbre que es grande en la agricultura en un país tropical como el nuestro y yo coincido y me gustaría reforzar la idea del profesor Agustín del tema de construir nuevas formas de gestión de construir nuevas empresas con nuevos modelos y de la inserción con las cadenas de valor internacional uno de los problemas más serios que tiene nuestra agricultura hoy es la desconexión que hay de las cadenas de valor internacional y tenemos productos de una tremenda calidad que sin duda en su momento estuvieron conectados pero que tienen potencialidades para estarlo como nuestra mierda de la abeja los productos de nuestra colmena las pulpas de nuestras frutas y algunos productos también que se producen con prácticas agroecológicas en algunos lugares por necesidad y en otros por convencimiento por convicción de los productores lo cual no riñe con lo que hemos hablado aquí si en la agroecología también se pueden aplicar este tipo de tecnologías que tienen un mayor un mayor valor pero sin duda son muchas las potencialidades Mayín el último minuto yo pienso que bueno desde las formas de las nuevas formas de gestión estatales y no estatales en el sector de la informática han tenido una penetración fuerte inclusive en soluciones que hoy se comercializan a nivel mundial tanto en productos terminados es decir llave en mano como en muchos servicios que también se han introducido y conectando con sectores estratégicos como el turismo la salud la propia agricultura dándonos un saber hacer pero también dándonos una función práctica dentro de las cadenas de producción eso es algo que hoy ya es un hecho y debemos seguir potenciando esto yo un poco discrepaba con el profe Agustínio si es verdad que las nuevas formas de gestión nos ayudan a hacer estructuras más dinamizadoras que sean más rápidas más ágiles más que imparten con poco costo imparten en un gran valor pero también las grandes empresas o las empresas que tenemos hoy también han jugado un papel fundamental en el establecimiento de un grupo de soluciones básicas que han formado la esencia de ese desarrollo y hay que también potenciarlo bueno interesantísimo el tema de la noche de hoy creo que nos daría y como siempre decimos para varios programas estos temas tan movidos y tan polémicos y que tienen tanto campo por el que hablar como siempre le digo muchísimas gracias a mis invitados en la noche de hoy a usted por acompañarnos nuevamente este domingo y como siempre decimos qué opinas sobre el programa o sobre los temas que hemos hablado en la noche de hoy acompáñenos siempre cada domingo a las 7 de la noche por el canal Caribe para hacer un cuadro diferente cubanos y el timbirichi levanta tu economía no te olvides que un buen día naciste sin timbirichi sin timbirichi no, 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 no no olvides al barrendero al maestro ni al doctor por un poco de dinero unas botas de charol y un timbirichi timbirichi hay na' más timbirichi tim, tim, timbirichi 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 corre, corre, saca tu licencia y móntate el timbirichi aprovecha timbirichi aprovecha ahora timbirichi que no te dan pa' un Toyota y tampoco un Mitsubishi timbirichi timbirichi en cada cuadro un comité y una pila, una pila timbirichi timbirichi grabaste repetimos timbirichi que no te dan pa' un Toyota la, 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 la